Antes de conocer a Cancerbero Y bajar hasta las puertas del averno Yo llevo un letrero en mi cara Yo vendo mi alma, ¿quién quiere comprarla? Antes de que cese la lluvia Antes de que hable el silencio Yo llevo un letrero en mi cara Yo vendo mi alma, ¿quién quiere comprarla? Antes que me cante mi reggae Y el otoño vista el suelo de hojas Yo vendo bonita y barata Ahí tiene quien compra Yo vendo mi alma Antes de que mi ilusión se me muera Que mi rosal marchita en la primavera Yo llevo un letrero en mi cara Yo vendo mi alma, ¿quién quiere comprarla? Porque sin ti ya no soñaba En mi ceguera solo mando tu mirada Porque sin ti ando perdido Ya tú lograste los caminos del olvido Antes que saluda mi derrota Antes que me vistan de agonía Antes que derrame una gota De puro recuerdo de melancolía Antes que me duela el momento Antes que respire tempestades Antes de que todo sea negro Que tenga consuelo cargado de vale Antes que mi barca se impera Su sombra en el mar de la deriva Antes que la paz y la armonía Y este puto destino Me lo hacen ofensiva Antes de tener un despido De la mano de un viaje sin cuenta Antes del verbo merecido De haberte tenido De plus cuan perfecta Que sin ti ya no soy nada En mi ceguera solo mando tu mirada Porque sin ti ya no soy nada Porque sin ti ya no soy nada En mi ceguera solo mando tu mirada Porque sin ti ya no soy nada Porque sin ti ya no soy nada Te apuro el grande Los caminos del olvido Antes de estar en el anonimato De las curvas que tiene tu cuerpo Yo, yo vendo mi alma Gracias por ver el video.